Estamos con la veterinaria Daniela Barrientos, en donde vamos a hablar de la temática de alimentación natural, alimentación saludable para nuestras mascotas. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida. Hola, bien, bien, muy bien. Gracias por invitarme. Gracias a vos por estar. Es un tema muy importante, la alimentación de nuestras mascotas. Y sobre todo una alimentación saludable, una alimentación sana, una alimentación que les haga bien, ¿no? Empecemos como diciendo, en términos generales, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una alimentación saludable? Bueno, básicamente una alimentación saludable para un carnívoro, que es, digamos, nuestras mascotas, generalmente perros, gatos, que son los que más adoptamos. Estamos hablando de carnívoros y a eso nos referimos que ellos, en su naturaleza ancestral, cazan, comen presas, comen también vegetales incluso. Entonces, bueno, hablar de una alimentación saludable para un carnívoro es eso, devolverle su capacidad que tiene para digerir y ingerir carnes, carnes, vísceras, huevos. Claro. ¿Cuáles son algunos de los...? ¿Verduras también, no? Verduras también, sí, sí. Verduras también. Hay una cuota muy pequeña que aporta la fibra, digamos, para armar la materia fecal, pero sí, sí, hay un aporte de fibra. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que tenemos si a nuestra mascota lo alimentamos de una manera más saludable? Bueno, principalmente prevenir enfermedades que están muy relacionadas con una alimentación deficiente. Incluso hoy por hoy se asocian muchas enfermedades porque hace muchos años venimos alimentándolos de forma inadecuada con alimentos ultraprocesados, que son los alimentos conocidos comercialmente como balanceados, que la mayoría de los tutores por ahí no leen los ingredientes que están formulados los alimentos y se llevan una gran sorpresa porque está bastante alejado a hacer una dieta de carnívoro. Entonces quizás en los primeros años de vida los animales no manifiestan ninguna deficiencia nutricional pero después se va viendo. Entonces principalmente prevenir, prevenir enfermedades que están relacionadas a eso. Claro, entonces digamos hay una gran diferencia con el alimento balanceado de esta alimentación natural, ¿no? Porque sabemos que los alimentos balanceados ultraprocesados por ahí, bueno, no son lo mejor o lo más indicado pero muchas veces caemos en eso porque es lo más práctico, ¿no? Sí, es tal cual. Todos hemos caído en eso porque es lo más práctico y porque se invierten las empresas que lo venden, invierten muchísimo dinero en publicidad y entonces nosotros ahí entramos. Claro. ¿Cómo podemos hacer desde nuestras casas, ¿no? Para alimentarlos, para alimentar a nuestras mascotas de una manera más saludable, con lo que tengamos o con lo que podamos comprar. ¿Cómo podemos armarle un plato distinto, saludable a nuestras mascotas? Claro, en realidad hay muchas opciones. En primer lugar me parece que es informarse de qué está comiendo a si esté comiendo un alimento balanceado o una dieta casera porque mucha gente te dice ah, mi animalito come dieta casera. Pero en realidad si te pones a investigar también tiene deficiencias, ¿no? Porque no es solamente dar arroz, polenta, fideos o caer en eso de que le cocino, pero con esto ya estoy dándole una dieta natural. Primero eso, informarse por algún veterinario que esté en el tema y bueno, a partir de ahí empezar a ver qué puedo aportar, ¿no? Si es alimento balanceado se puede suplementar con algo simple, por ejemplo huevo. Un huevo le podés colocar al alimento balanceado, le podés colocar vegetales, le podés colocar carnes, ¿sí? Hay un mito entre los veterinarios incluso que dice que si vos le colocás algo aparte de lo que trae el alimento balanceado, desbalanceás la dieta. Y esto la verdad que no es cierto. Perfecto. Sumás, sumás y enriquecés su alimento balanceado. Claro, es importante. Tenemos por un lado el alimento balanceado, le podemos contribuir con alguna de estas comidas que vos nos estás diciendo. Por ahí esto si no hay tiempo o no hay por ahí dinero para hacer una dieta para carnívoros, que sería lo óptimo verdaderamente. Bien. Cocido estamos hablando. Cocido o crudo, en realidad hay muchos modelos. Está como el más difundido que es el modelo BARF, que es crudo, que es simular una presa, que es como llevarlo así a lo más natural que se podría alimentar un carnívoro o un felino. Es como simular una presa. Pero hay animalitos que no toleran este tipo de dieta cruda, ¿sí? Porque tienen ya enfermedades digestivas o no, que no se lo permiten, ¿sí? Como una pancreatitis. Y además hay que tener cuidado, ¿no? Porque no cualquier comida cruda, che, descongelo esto y se lo doy. No, hay como ciertos mecanismos o pasos a tener en cuenta por el tema de bacterias y demás. Tal cual, tal cual. Hay que asesorarse. Hay que asesorarse, sí, sí. Pero bueno, para tener una idea así por arriba, sí, primero para poder dar crudo, primero hay que comprar en instalaciones donde hayan pasado por cenaza, digamos, todos los controles, que son los que nosotros consumimos. Claro. Y después respetar un tiempo de frisado que tiene cada especie. Por ejemplo, si le vamos a dar carne de vaca, tiene un tiempo de frisado previo para que uno se lo pueda dar crudo. Claro. Bien. Y la alimentación como más 100% saludable. Si tenemos tiempo, tenemos los recursos, ¿por dónde podemos ir más o menos? Sin el alimento balanceado, digamos. Y vuelvo a lo mismo. Primero asesorarse, pero si vos querés empezar así como decir, bueno, a ver qué le puedo aportar hoy. Y carnes. Bien. No le vas a errar. Claro. A lo seguro. Una carnecita, sí, una carnecita, un zapallito hervido para aportar algo de fibra. Es importante, ¿no? Porque les mejora la calidad de vida, ¿no? Hasta muchas veces, hasta viven como más años, ¿no? Tal cual, sí, sí, claro. Viven más años, viven más felices, les cambia hasta el temperamento. El pelo. El pelo, muchos problemas de conducta se corrigen cambiando la alimentación. Porque, bueno, ya sabemos que en el intestino está nuestro segundo cerebro y en ellos también. Claro. Entonces, mantener eso sano es fundamental. Aparte, dentro de las asesorías que yo brindo en nutrición natural, hay probióticos, por ejemplo, prebióticos. Bien. Es como muy amplio, no tan solo es un cambio de alimentación, sino que también se puede hilar bien fino con nutracéuticos. Claro. Hay un montón para hacer. Tu Instagram, así, quienes estén interesados, porque he visto que tenés como algunos tips, o para qué es el omega, para qué sirve, distintos elementos que podemos sumar. Trato de informar en mi página. Es nutrinatural.danybarrientos. Perfecto. Muchísimas gracias por estas herramientas, por estos tips. Y hay que cuidar a nuestras mascotas desde todo punto de vista. Exacto. Desde vacunación, desde alimentación. Exacto. Como uno más de la familia, como siempre. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos una consigna del día, te cuento. Hoy vamos a estar hablando con un emprendimiento de reciclaje y nuestra consigna del día, perdón, es cómo contribuís al cuidado del ambiente. ¿Vos cómo colaborás? Bueno, yo compro y voy con tupper, con bolsitas, separo los residuos en casa, orgánicos, papeles. Soy bastante fanática. Está muy bien, está muy bien. Porque es una cuestión, lo que hablábamos recién, es una cuestión de organización y de que se haga costumbre. Sí, es un hábito. Es un hábito, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.